Nos encontramos en la reserva de usos múltiples de la cuenca del lago de Atitlán, una de las reservas más importantes para la conservación de biodiversidad de Guatemala, una región con distintos tipos de ecosistemas, pero hoy nos adentramos en el bosque nuboso, en búsqueda de una de las aves más hermosas de Guatemala. Nos adentramos en las faldas del volcán Atitlán, uno de los tres volcanes que rodea el lago. Con una altitud de 3.500 metros sobre el nivel del mar, nuestro objetivo se encuentra en las faldas de este volcán, en un tipo de bosque que lamentablemente se ha ido perdiendo, no solo en Guatemala, sino en varias partes del mundo. Después de caminar por unos kilómetros, llegamos al objetivo, el bosque nuboso, uno de los ecosistemas más importantes para toda la región de Guatemala y de Mesoamérica. Presenta altos niveles de endemismo, ya sea tanto para flora como para fauna. Después de caminar y buscar por unos minutos, la especie aparece. Uno de los colibríes más mágicos de todo el mundo, conocido como el Weinfroder hominberg, Celasphorus heliote. Colores que solo la naturaleza puede pintar. Un macho de 6 centímetros aproximadamente, realizando su display listo para conseguir una hembra en el bosque. Colores tan mágicos que no se pueden describir. Algo tan único. Único como cada una de las especies que se encuentran en cada rincón del mundo. Ustedes se quedaran en la de las frescas. ¡Se va en la de las frescas. No se puede pundir más deeply y lineas de frescas. Y está un rincón que le encuentran en cada rincón del mundo. Siong tr Massachusetts.